Y en la palabra el asambleísta Jimmy Pinargote. Gracias, Presidente, colegas asambleístas. Me quería dirigir al Presidente Cordero porque quería felicitarlo por la rapidez que tuvo en poner en el orden del día este debate de reformas a la ley del COTAT. En realidad, estas reformas fueron aprobadas el martes de la semana pasada y hoy ya están en el orden del día. Ojalá que así se traten otras leyes, como por ejemplo la ley de turismo que presentamos nosotros, que tiene un informe hace cinco meses para primer debate y que todavía no se pone en el orden del día. O como la ley que beneficia a los maestros jubilados, que es una ley interpretativa, que tampoco se la pone en el orden del día. Entonces, yo celebro esa celeridad con estas reformas al COTAT, pero aspiro y espero que también las tengamos con otros proyectos de ley que son beneficiosos para el país, como el caso de la ley de turismo, que es una ley nacional que no beneficia solamente a Santa Helena como sector turístico, sino a todo el país. Yo quiero referirme específicamente en esta reforma a un artículo, que es el artículo 175. El COTAT quizás sea uno de los productos más importantes que nuestra Asamblea haya producido y es beneficioso que al cabo de más de dos años podamos ya corregir algunos problemas que se han presentado en la práctica, en la aplicación misma. Y eso es lo que realmente la Comisión ha estado desarrollando, tratar de corregir esos problemas que en la aplicación misma de la norma se fueron detectando por los municipios, por los consejos provinciales, por las juntas parroquiales. Y uno de los problemas en los cuales el COTAT no ha funcionado es precisamente en el artículo 175 del COTAT, que me voy a permitir dar lectura de la convenia, señor presidente. Dice que los gobiernos autónomos descentralizados, en cuyas circunscripciones se exploten o industrialicen recursos no renovables, tendrán derecho a participar en las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, este código y lo que se disponga en las leyes del sector correspondiente, independientemente de la inversión en las acciones orientadas a la restauración de la naturaleza. Voy a hablar por Santa Helena, mi provincia, un sector petrolero por historia, el primer pozo de petróleo que se explotó en el Ecuador, se explotó en Ancón, hace 100 años aproximadamente. Y hasta este momento en el COTAT, esta declaración que es solamente lírica, es un simple enunciado, porque producto de esta ley, del artículo 175, no le ha ingresado absolutamente nada a la provincia de Santa Helena. Antes recibíamos un 30% de una concesión que tenía el SPOL de las utilidades, hoy con la reforma a la ley de hidrocarburos solamente se recibe el 12% de las utilidades de los trabajadores y le encomienda para que canalice estos ingresos al Banco del Estado una previa autorización de los ministerios del ramo. Es decir, los gobiernos autónomos no tienen la capacidad de invertir en lo que ellos quisieran. Entonces, las transferencias para compensar a los gobiernos autónomos descentralizados, que están en el artículo 207, 208, 209 y 210 de esta ley del COTAT, se transforman en meros enunciados inaplicables, porque a este momento, hasta este momento, no se recibe un solo centavo por parte del petróleo en Santa Helena, provincia en donde nació la explotación de petróleo. Sin embargo, en el 208, claramente se aplica la ley 010 y la 6047, que es así beneficia al oriente ecuatoriano, y en buena hora. Pero ¿por qué nosotros no nos beneficiamos también de los productos del petróleo, que ya le dimos todo el petróleo que movió al Ecuador hace más de 50 años? Por ello creo, presidente, que el COTAT debe aplicárselo y debe regularse, pero sobre todo, debe corregirse las fallas, y esta falla, la de que se pueda aplicar el artículo 176, debe contemplarse, y esa debe ser la tarea que debemos empeñarnos todos. Y esa va a ser mi sugerencia para que en el segundo debate podamos incluir cómo puedan los gobiernos autónomos descentralizados recibir rentas por parte del petróleo que tanta falta hacen y que se necesitan, sean reguladas en este código. Gracias, presidente.